Como un paisaje lunar se encuentra la calle Guerrero frente al hospital regional en la colonia Villas del Real debido a lo dañado que está el pavimento con el paso de las recientes lluvias con lo que han aparecido y multiplicado los baches los cuales son un gran problema para automobilistas y peatones por el pésimo estado de ESA que es la calle principal de la colonia y paso de transporte público Los encharcamientos no solo son un problema para los automobilistas que tienen que pasar con cuidado para no caer en los baches camuflados con agua algunos de estos no se ve que tan hondos son hasta que caes en ellos ahí es donde surge el problema ya que daña los vehículos y las llantas quienes llevan la peor parte son los camiones urbanos que por su peso y dimensiones difícilmente pueden evitar caer en esas trampas en esa calle que está completamente destruida e intransitable desde hace varias semanas por otra parte están las personas que por necesidad tienen que caminar o atravesar esa calle entre charcos y la posibilidad de ser mojados con aguas sucias paso de algún apurado conductor que no tenga conciencia del daño que causa con esa mala acción incluso a personas enfermas de ahí la necesidad de reparar esta calle que está en tan malas condiciones ya que se trata de una vialidad principal muy transitada por cierto todos los días con imágenes de Andrés Vázquez para CPS Noticias Alberto García